Se ha podido hacer realidad las audiencias de manera virtual a través de una modalidad o de una plataforma que ha cubierto todas las expectativas como juez. Se dictó la primera sentencia virtual en el Distrito Judicial de Chukisaca. Se trata de un caso de tráfico de sustancias controladas. El acusado fue sentenciado a 10 años de reclusión después de que las partes llegaran a un acuerdo para un proceso abreviado. La audiencia se realizó de forma virtual. Las partes del proceso, la defensa, fiscalía y la juez estuvieron en distintos lugares. Pueda instruir oficialmente para que no solamente las audiencias de medidas cautelares podamos llevar adelante, sino también otras que tengan que ver con la libertad personal. La aplicación de estas nuevas tecnologías en la Administración de Justicia permitirá sobre todo en esta etapa de crisis sanitaria y cuarentena total agilizar los casos, sobre todo aquellos en los que está en juego la libertad de las personas. Esta forma de audiencia de medidas cautelares va a coadyuvar, sobre todo en esta época de cuarentena donde tenemos mayor riesgo de aglomeración.